hola chicos y chicas cómo están espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas espero que estén teniendo un día bien bonito justo ayer que venía a andar en bicicleta ya me regresaba yo toda cansada con dolor de pierna veo al señor de canada post entonces el señor ya me conoce y entonces yo me acerqué a él le digo señor disculpe tiene paquetes para mí y me dijo sí tengo tres paquetes para usted y bueno uno de ellos es el que les voy a mostrar el día de hoy y los otros dos los voy a dejar para otros videitos para tener como que vídeos constantes del k-beauty durante la semana porque tengo pensado este mes si dios quiere me mantiene con salud con esas energías así bien arriba quiero subirles bastante contenido este mes al canal de todo tipo el k-beauty haul blogs reseñas lunes criminalístico martes de misterio entonces esas dos cajitas se las voy a grabar como que se voy a mostrar mejor dicho en otros vídeos como para tener mucho contenido el k-beauty la primera cosita que pedí en este haul es esta ropita preciosa que llevo en estos momentos es un cardigan por aquí les voy a poner fotitos del cardigan lo tenían en varios colores lo tenían en color beige un color como verde pastelito y lo tenían este color precioso rosita entonces yo estaba entre el verde pastelito y este color de aquí entonces estaba como que pito pito condorito y luego ganó el pito pito condorito el verde pero después me puse a pensar y dije a ver vanessa admítelo el que más vas a usar es el rosadito entonces terminé ordenando el rosadito y créanlo no me arrepiento este cardigan es el cardigan más bonito que tengo en mi closet es precioso lo que me sorprendió es ver hoy día por la mañana ver que este este es otros otra ropita que ordené así mismo en la página chu para que les voy a poner la fotito lo pedí por si acaso en talla m esto sí lo pedí en color celeste porque lo tenían en rosado y lo tenían en celestito ay pero el celeste es el que me enamoró justo hoy día me meto a la página de instagram de 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 chu y veo que lo tienen igualito pero con mangas cortas o sea la chaqueta viene con mangas hasta acá entonces voy a esperar a que lo pongan en la página y ese está ese set y ahí me lo voy a pedir en rosadito pero en con las mangas corticas bueno chicas está preciosísimo ahora la faldita que viene aquí miren una palita cortica me la probé ayer y lo que me di cuenta es que me queda un poquito corta entonces voy a tener que ver cómo la combino con qué blusita la combino para que no se vea como tan cortica si saben con quizás con una blusa grande como oversize está bien bien bonita entonces lo que pienso hacer es que la falda la voy a usar así como aparte y esta chaqueta la voy a usar así mismo con otras o sea no la voy a usar en set y siguiendo con la tienda chu pedí cuatro cositas en la tienda chu creo miren me pedí esta camisa no blanca rarísimo verdad porque suelo pedir mucha ropa blanca pero en esta ocasión me fui por por el color así celestito azul porque vi que la modelo lo tenía combinado con el abrir con un abriguito que también lo pedí ya se lo voy a mostrar porque voy a poner la fotito se veía súper bonito entonces dije sabes qué pídete este colorcito de aquí y ya después te pides el blanco si me pienso pedir una misma línea esta misma camisa en blanco porque me gusta el corte es bien chévere miren así y por fin me compré una plancha así que ya no me van a ver arrugada por fin voy a ver si plancho esta blusita de aquí antes de ponérmela por supuesto porque si veo que miren está un poco arrugada no está muy muy arrugada y ahora si les voy a mostrar la última cosita que pedí en la tienda chulo la última cosita de ropa miren es un abrigo por aquí les voy a poner la fotito del abrigo ay está hermoso me fijé enseguida en como es en el bordado bello una vez más la marca chulo me sorprende con sus abriguitos yo tengo muchos todos mis abrigos en mi colección en mi closet la mayoría no todos pero la mayoría son de la tienda chulo y están intactos unos tienen dos años y los uso a diario porque yo siempre ando con abrigos aquí en la casa y me gustan porque son súper grandes a mí me encanta la ropa grande y no tenía un azul no tenía abrigo azul miren este de aquí ay está bonito dice merlot oigan la tela es la misma tela de los abrigos de la marca chu que por cierto ya vi que lanzaron una nueva colección de chu con barbie nuevamente están colaborando con barbie ya vi varias cositas que tienen esa colección vi un cardigan que se parece a este pero dice aquí barbie lindísimo lindísimo bello y también vi una pijamita preciosa también vi un set de hoodie con shorts deportivos divino celestito lo tenían en un color gris rosado el celestito me llamó muchísimo la atención entonces solo espero que no se agote rapidísimo y que pueda ordenar una cosita aunque sea de la nueva colección de chu con barbie entonces si logro hacerlo cuando la pongan en la tienda eh ordeno y les muestro y les digo que tal chicas aquí tengo por fin un pad para mi mouse esto es de la tienda baburu igual yo les voy a dejar en la cajita de descripciones eh el link miren este es el pad está bien bonito si ven una niñita con su conejito me encanta acabo de darme cuenta la hora 10 y 33 más o menos esa es la hora que estoy durmiendo últimamente no aguanto estoy ya 10 de la noche estoy que se me cierran los ojitos y ya me toca venirme a dormir porque me da sueño tempranísimo aunque me estaba levantando también temprano ya a golpe de 7 de la mañana estoy así eh está bien bonita bien bonita bien la niñita con su conejito está bien chévere entonces chévere porque eh puedo poner ya mi mouse y aún tengo que estar usando mi agenda como pad que era lo que estaba haciendo estas últimas semanas ok ahora viene lo que he querido abrir desde que me llegó el paquetito pero no lo quería hacer porque quería que ustedes vieran mi reacción y también quería ver si es que algo se había quebrado una tacita bien bonita yo por aquí les voy a poner la fotito de la tacita eh yo cuando vi estas tacitas venían las tacitas y también tenían el teapot hermoso entonces cuando yo los vi yo dije tengo que pedirles estaba pensando en pedir como que todas las tacitas en color rosado pero luego dije sabes que mejor pídele en varios colores pídele como que una amarillita una moradita una rosadita y luego iba a pedir la celestita pero ya la tenía estaba agotada entonces esa no la pedí ojalá pueda pedirla después y no se agote completamente miren viene bien protegida ojalá no se había quebrado igual oh dios mío por eso quería que ustedes vieran mi reacción abrirlo con ustedes miren esto oh diosito santo esta bella 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 hermosa hoy combina con mi ropita taran wow estaba súper bonito y esperen que hay más esta viene con su cucharita y la cucharita es hermosa miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto es una rosita una flor divina si ven y también viene con su platito pero el platito está en otra en otro lado entonces miren este color está bien bonito este es el color amarillito yo pensaba que iba a ser un amarillo pero un poquito más encendido pero no es un amarillo pastelito bien bien bajito una con la otra la rosadita y la amarillita miren esta aquí está con su platito así mismo amarillito y con su cucharita como la otra cucharita como la otra como la otra viene así viene cucharita la tacita y el platito ya ya déjenme ponerlo por acá y este es el rosadito y ahí están guau esto es súper bonito uki doki aquí aquí viene un ay como se dice vengan a acordarme cuando don ramon mando a la chirindrina a buscar una charola una charolita con kiko para poner los churros jajaja me pedí una charolita oigan chicas estaba yo uuuy que hermosa ok esta perfecta perfecta el tamaño estaba como que quiero que ojalá sea como me la estoy imaginando porque estaba media dudosa yo miren es esta de aquí es chiquita miren del porte de mi mi cabeza ahí está ahí está rosadita y tiene fresas estampadita uy está linda 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 ya les cuento porque estaba yo dudosa las indicaciones mucho las especificaciones para ordenarlas estaba un poco confusa decía cuadrado ovalado porque las tienen en muchísimas versiones grandes pequeñas medianas entonces yo era quiero que sea o sea que sea ondita si saben así como que ondita para poner así cuando hago pasta ponerlas aquí y como que se ve bien bonita pero no la quería muy grande sino que fuera pequeña entonces yo estaba cuál es la grande cuál es la pequeña está ahí dudosa y bueno me decidí dije voy a ir suelto tripa y si la pedí bien miren esta de aquí está bien bonita saben que está tan bonita que el próximo mes voy a pedirme más piezas de este mismo juego porque como les digo tienen muchísimas piezas de distintos tamaños modelos formas entonces pero todas son rosaditas y tienen la frutilla y ahora les voy a mostrar que por fin me llegó esta esencia de la marca secret key esta esencia de aquí es mi adoración tengo una en mi mesita de noche ya me queda nada más algo así y ustedes van a ver que la botella es súper grande pero me pedí la versión de rosas porque hace más de un mes yo me pedí las mascarillas la versión original y también la versión de rosas y por alguna razón la versión de rosas no se sentía aún mejor en mi piel o sea como que me dejaba la piel más iluminada y por eso fue que decidí pedir esta vez la esencia pero en la versión de rosas ahora las dos son maravillosas pero por alguna razón si tienes la piel seca o si quieres que tu piel sea todavía más así como iluminadita esta de aquí es bellísima es es una vincha por aquí les voy a poner la foto de la modelo pero esta hermosa esta hermosa esto de aquí brilla quizás ahorita no se vea porque estamos de día pero esto de aquí se ve mucho mejor cuando es de noche y tienes las luces prendidas ahí es cuando comienza a brillar como lo que esta bella esta linda esta bien bonita bueno me pedí esta vinchita de aquí porque tengo mis vinchas así este tipo pero son muy grandes y yo quería una más pequeñita como cuando me hago nada más el moñito esta aquí nada más pero como se le dice medio media colita media colita de caballo ya entonces me gusta ponerme mi vinchita pero las que tenía son súper grandes esta de aquí siento que es la siguiente cosita que pedí déjame déjame sacar uno son estas cositas que tú pones el esmalte tocas ahí el esmalte y comienzas a hacerte diseños de puntitos florcitas con estas cositas aquí yo tenía varias conmigo varias pero en la mudanza no sé qué pasó se me pidieron varias cositas que yo tenía para hacer mis diseños de uñas tengo que comenzar a pedir nuevamente yo estaba con la esperanza de encontrarlos en cualquier momento pero no ya he pasado muchísimo tiempo he hecho limpiezas he sacado todo y no los encontré y yo tenía como es estas cositas aquí y también tenía brochas para hacerme mis diseños de uñas y no no las he encontrado entonces voy a tener que volver a pedir otra vez mis instrumentos para hacer mis diseños de uñas y este de aquí es el primero en la lista y hablando de las uñas chicas miren estas bellezas de apliques para las uñas divinos yo les voy a dejar en la cajita de descripciones el nombre bueno el de aquí es el A70 por si acaso este de aquí está hermosísimo está bien grande pero aquí les voy a poner una toma para que lo vean mejor este de aquí este de aquí está muy grande para el tamaño que tienen mis uñas ahorita porque me las corté todas me las dejé bien chiquitas entonces tengo que esperar a que me crezcan un poquito más para poderme poner este de aquí en mi uña grande y miren este es el otro aplique bien bonito este de aquí tiene color así como púrpura pero aquí les voy a poner un súper acercamiento para que lo vean mejor este por si acaso es el 6604 la tienda es WGOMM esa es la tienda y tenían muchísimos muchísimos apliques diferentes formas colores y faltan dos más de esta misma tienda que por alguna razón lo pusieron en un paquete aparte literal viene una fundita con dos apliques y un mantel que pedí hice en este pedido pero al parecer como que los separaron yo creo que es porque cuando estaban empacando este pedido encontraron fallas en esos dos productos entonces lo que hicieron fue mandarme este pedido así y luego despacharon los dos bueno tres porque sería el mantel y dos de estos apliques los despacharon aparte solito así que y otra cosita más que pedí es de la tienda Princess Cat la tienda Princess Cat es mi tienda favorita dentro de YesStyle que venden bisuterías ok todo lo que tienen que ver con aretitos cadenitas anillitos broches de esta tienda son increíbles tengo los aretitos que los he pedido hace más de un año y están intactos no se han pelado y brillan uff divino entonces vi esta belleza Princess Cat me gusta como como empacan todos ellos y miren son unas vinchitas con forma de gatitos si ven entonces las orejitas son así ahí están entonces me pongo las vinchitas me separo el cabello y mientras me estoy maquillando se ve súper cute ah entonces si cuando vi estas vinchitas dije están hermosas y perfectas como cuando grabo un videito de maquillaje me las pongo y se ve cute ah que tenemos por aquí ok esto de aquí jajaja ya les esperen déjenme primero abrirlo y les voy a decir de qué se trata ya miren tadaaa este de aquí lo pedí porque yo estaba viendo un videito de un chico que estaba enseñando a hacer cheesecake y él sacó esto de aquí y lo mostró y me pareció súper adorable entonces me metí rapidísimo a la tienda a YesStyle y lo ordené entonces ok lo siguiente que les voy a mostrar lo he estado esperando como loca es un portacelular si ven ahí esto de aquí yo estaba como que yo quiero que me llegue el paquete porque necesitaba que esto llegara rápido porque cuando yo estoy sentadita en mi escritorio estoy usando la computadora y estoy editando y luego me gusta tener mi celular para estar viendo videos de cocina videos de maquillaje y estoy así como que editando y me entretengo también de fondo pongo hasta veces el chavo en mi celular pero justo ay miren tengo que decirles esto casa aquí preciosa les voy a dejar el enlace de la carcasa también en la cajita de descripciones de mi carcasa nueva se ve tan bonita ahora en la página se veía como que tenía el grip pero tenía que pedirlo aparte y ya me metí a pedirlo pero ya estaba agotado entonces entonces así que eso es turro porque por lo general el grip sostiene el celular para uno estar viendo algo ¿no? entonces esto de aquí me viene así chévere porque déjenme a ver cómo se abre ¿sí ven? ¿sí ven? un poquito más está chévere y ahora les voy a mostrar esto de aquí de la página etude house chicas me volví a pedir mis rulos de etude house para mí son los mejores rulos que hay yo me había comprado unos en la farmacia carísimos y más que no me gustan esos de ahí estas de aquí me encantan porque tienen esto de aquí la vincha entonces tú haces el rulo y y luego comienzas con la secadora y te queda el volumen en el cabello me encanta entonces cuando así mismo en la mudanza esto de aquí se perdió junto con mis cositas de las uñas entonces yo creo que eso venía en una cajita y esa cajita tuve que haber no sé por error haberla dejado en en algún lado y se me perdió entonces esto de aquí lo volví a pedir porque en serio es increíble me gusta usarlo ya les dije me gusta ponerlo aquí aquí y luego acá y luego ponerme la secadora luego lo suelto y me queda como volumen en esta zona de aquí se ve chévere entonces me gusta muchísimo estos de aquí son de la página de la tienda Etude House ahora viene la parte es la última cosita que les voy a mostrar en este haul y las estoy dejando para el último porque me da miedo estoy así como que esta puede ser la que venga quebrada es mi tipot tengo miedo lo he dejado para el final porque yo decía si me viene quebrada estoy segura que voy a estar como ustedes van a ver el cambio de ánimos hoy estoy como contenta y si llega a estar quebrada voy a estar así y luego me toca grabar todo el video y va a estar todo el tiempo así entonces ya ahorita es el final y si vino quebrada pues ustedes ya no verán mi tristeza oh miren viene bien selladita y ahora sí y ahora sí llega el momento especial y ahora sí está la tapita guau guau se ve súper bonita miren ahí está mi tipot bueno chicas la verdad es que todas las cositas que pedí están hermosas las teteras mi esencia esta cosita de aquí para separar los huevitos guau todas las cosas están bellas este cardigan que ojalá aún lo tengan en la página porque está bien bonito y estoy pensando seriamente que si todavía lo tienen pedírmelo en el color verdecito porque se veía también divino por supuesto el set celestito de la chaqueta con la faldita bello todo está lindo todo 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 es uno de los hauls más bonitos que he grabado este año así que bueno chicas hemos terminado este videito espero que les haya gustado que estos minutitos hayan sido relajantes y divertidos yo me divertí muchísimo estaba como que se venía chiquita un montón pasen bonito tengan un día lleno 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 de bendiciones nos vemos en el siguiente chao chicas